Por primera vez, los cuatro aspirantes de Morena a la presidencia de la República, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador, Ricardo Monreal, estarán reunidos durante la plenaria de los senadores de Morena a realizarse el 31 de enero. Los funcionarios retomarán su acercamiento con los senadores para tratar los temas de la agenda legislativa. Partidos políticos, gobierno del Estado de México, legisladores locales, autoridades judiciales y electorales de todos los niveles firmaron un acuerdo de integridad para garantizar que las elecciones en esa entidad se realicen de forma ejemplar. En su participación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, subrayó la importancia de la firma de este acuerdo. El policía que abatió a un presunto asaltante en calles de la Alcaldía Iztapalapa, recibió un ascenso y fue reconocido por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Harcuch, salvador de 31 años, policía segundo, fue distinguido por su labor a favor de la ciudadanía. Se realizará la Feria del Pulque el próximo sábado 21 y domingo 22 de enero, en las calles Estrella e Hidalgo, en el barrio de San Pablo, en la Alcaldía Iztapalapa. En el evento habrá una gran variedad de sabores de la bebida de los dioses. Productores señalan que en la feria habrá curados clásicos y, en general, alrededor de 50 o 60 sabores. Anunció el gobierno de Estados Unidos un nuevo paquete de armas y municiones para Ucrania, con un valor de 2.500 millones de dólares, para el conflicto con Rusia. El paquete no contempla los tanques solicitados por Kiev, pero incluye 59 vehículos de combate de infantería y otros vehículos blindados para transporte de personal. También se enviarán sistemas de defensa aérea, así como municiones grandes y pequeñas. ¡Gracias!